La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Parque Industrial, te invita a la Gran Escuela Dominical Recordando la Senda Antigua, una iglesia actualizada con el ayer Domingo 2 de Abril, 9 y 30 AM Músicos invitados Invitado especial, Pastor Salomón Muñoz Vean hermanos, nosotros no somos capaces de vencer ni un mal pensamiento, ni un mal deseo No somos capaces de vencer ni un mal dicho A veces decimos tantas cosas tan mal que no somos capaces de vencerlas Pero si hay una manera como la palabra del Señor nos enseña a vencerlo todo Usted no es capaz de vencer ni lo más mínimo, pero por eso no se tiene que perder Hay uno que venció por usted en la Cruz del Calvario Hay uno que venció todas las cosas y él vino Para quitarle en medio nuestros totales, nuestras entidades Te esperamos este domingo, 2 de Abril, 9 y 30 AM Una mañana para invocar el nombre del Dios de ayer De hoy y de todos los siglos Te esperamos, Iglesia Pentecostal Unida Parque Industrial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!